Ahí está Los tres perrones Dice que se va a llamar este video Los tres perrones Aquí tenemos un Capri 514 pulgadas cúbicas 500 caballos de fuerza Aquí tenemos un Cobra Original 500 caballos de fuerza Y aquí tenemos el desconocido Todavía no sabemos Cuantos caballos de fuerza tiene este carro A ver Chalino enchaná tu carro Vamos a ver el ruido de cada uno En este video quiero saludar especialmente a mi hija A mi hijo Alfredo Y a mi querida vieja Alicia A ver A ver Chalino A ver nosotros queremos saber como se escucha este Ya no calificaste chiquilín A ver baja el vidrio Caramos el vidrio Para oír como se escucha el Cobra Ahí están las llaves pegadas Ya Acá No se oye nada Dale Chalino Otro Otro No No puede prender el tuyo verdad Chalino Por allá pone el tuyo No va a caber Dale para frente A ver Chalino Ahora prende ese Deja que Chalino lo prenda Dale más Dale más Y ya tenemos un nuevo inquilino Ahí está Yo lo agaste Hasta el fondo ¿Esto es qué? ¿Qué año es? ¿Esto es un madre con 83? ¿Veo para México? ¿Es un madre? Dale el acelerón Sigue el del chiquilín Sigue el chiquilín Sigue el chiquilín También tiene su corazoncito También tiene su corazoncito El chiquilín También tiene su corazoncito También va a ir para guamuchino En este video Está limpio Prendelo Trabaja en el campo Aquí tenemos un 302 Con Intecobra Pura gente alterada Aquí Pura gente alterada Pura gente alterada Esta tiene para jugar nitro ¿Verdad? No tiene para jugar nitro Pero no tengo nitro Aquí tiene para jugar Te hagas Acabas ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! Cuando es connection ¡Lasova nobel! Junteles ¡Lasova nobel! ¡Rajaja! Es difícil Hasta nosotros ¡G mlakó